Un nuevo parque de bomberos se construirá en esta parcela de Arroyo de la Encomienda, en frente del edificio de soluciones empresariales de la Junta de Castilla y León. Costará entre 2 y 3 millones de euros y lo pagará el Ayuntamiento de Arroyo, puesto que calculan que para esa fecha superarán los 20.000 habitantes. Preven que estará listo en 2018. Ofrezco unos terrenos en la zona de Las Lomas y la posibilidad de hacer ese parque con fondos propios. El Ayuntamiento de Arroyo dispone de esa posibilidad económica en estos momentos. Nosotros ponemos el personal y a partir de ahí nosotros explotaríamos ese parque de bomberos. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta noticia surge en medio de las negociaciones entre Ayuntamiento y Diputación en relación al servicio que prestan los bomberos de la capital en el Alfoz. El consistorio no está dispuesto a bajar el precio de su servicio y ve un despilfarro construir un nuevo parque de bomberos. Sí que nos han planteado la posibilidad de prestar el servicio transitoriamente mientras se construye el nuevo parque, algo a lo que nos parece que no es la solución y que es un parche, pero que en cualquier caso podríamos hablarlo, pero siempre teniendo en cuenta que el coste que tendrían que asumir es ese, el de 21 euros por habitante. Y hoy también nos llega un anuncio importante en relación al soterramiento. La próxima semana se reúne la Sociedad Alta Velocidad y en esa reunión el Ayuntamiento va a presentar su propuesta, el Plan Rogers, soterramiento integral con una estación intermodal. La de autobuses estará en la superficie y la de trenes soterrada. La Junta tiene ya un plan de actuación en muchas estaciones de autobuses de la comunidad autónoma y Valladolid es prioritaria y además en Valladolid lo que quieren no es ya una obra de maquillaje, sino lo que quieren es ya afrontar una construcción de una estación de autobuses nueva. Hoy se ha celebrado el Día de la Mujer Rural en Portillo, un día para reivindicar su papel como dinamizadoras de los municipios y como fijadoras de población. Geraldine Chaplin y Chema Prado recibirán espigas de honor la próxima Seminci. Raúl Arevalo será el padrino de esta edición y la película Les Fis de Jan clausurará el festival.